Además, como ya lo he mencionado, los detectives continúan con sus labores para recabar entrevistas con posibles testigos, por lo a los 1.150 grados centígrados. Como parte del protocolo de actuación, se dio intervención a agentes de la Policía de Investigación. Podemos afirmar categóricamente que no se trata ni de un crematorio ni de una fosa clandestina. No obstante, como es nuestra obligación, debemos agotar todas las líneas de investigación y acudir al llamado de colectivos y madres buscadoras cuando así se requiera. Una vez que se analizaron los indicios recabados, con todos los protocolos aplicables en este tipo de casos, expertos en las materias de criminalística, fotografía, antropología y arqueología, las cuales corresponden a restos de animales y a diversos materiales como plásticos, llantas y basura, los 14 elementos óseos encontrados en el lugar, señalado como de origen, son de origen animal, particularmente de la especie canina y ninguno de ellos corresponde a persona alguna. Repito, los elementos óseos encontrados son de origen animal, ninguno de ellos corresponde a persona alguna. Para quemar un cuerpo y debe alcanzar de los 760, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, tienen bajo resguardo una zona de aproximadamente 5 hectáreas que fue debidamente inspeccional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.